Mi nueva canción, Umita Ven Aquí, ya está disponible en mi canal de música Linita. Vayan a escucharla y comenten un emoji de burbujitas para que sepa que vienen de este video. Ah, y también les recuerdo que mi nuevo libro, Las aventuras de Lina y Dani, ya está a la venta en Uruguay y Argentina. Ahora sí, los dejo con el video. Bye. ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Holi! Y hoy estamos en un juego que se llama Colorea o Muere. Pinta o Muere, así que Dani, adivina qué tenemos que hacer. Pues pintar o nos morimos, ¿no? Sí, tenemos que entrar acá en primer lugar. ¿What? Mirá, acabamos de abrir acá. Tenés que tocar y acá te da las instrucciones. Y dice, por ejemplo, si estás vestido de rojo y tenés el color rojo, tenés que esconderte en una pared roja. Si estás de rojo, no podés esconderte en otro color. Ok. Ok. Tenemos que agarrar el rojo. Uy. O sea que literalmente tenemos que... Espera, acá hay un corazón. Ah, una vida extra. O sea, tenemos que... ¿Dónde? ¿Dónde la vida del corazón? Acá hay un corazón en la entrada que podés comprar una vida extra. ¿La compro? Sí, ya la he comprado. ¿En serio? Ajá. Dani ya está gastando Robux. Ok. Ah, es que tenés una sola vida de... Claro, por eso mismo la he comprado. Me acabas de comprar las dos vidas. Ahora tengo los tres corazones llenos. Ay, ya no entiendo. Ahora si me pongo aquí... Te escondés. Porque ese chiquito que ves al comienzo, ¿viste? Ese nos persigue. Entonces tenemos que ir coloreando y cambiando de colores sin que nos encuentre. No sé cómo... Pero qué bicho, ya no veo nada. Hay una brocha acá. Todavía no vino. Ya lo vamos a ver y no vamos a querer verlo. Tenemos que ir encontrando brochas porque mirá arriba. Dice uno de trece y dice... Ok, ¿qué pasa cuando consigo las trece? Eh, no lo sé. Y acá dice, cliquea para abrir, pero necesitamos pintura amarilla. Claro, claro, no la tenemos todavía pintura. Evelyn, ven aquí. Aquí, no te veo. Aquí, ven, sígueme. Aquí hay otra brocha. Ok, dos por el otro lado. ¿Hay otra brocha? Claro, por eso te traigo. Agarrámosla, agarrámosla. Acá la tenemos. Ok, y ahora tenemos que... ¿Dónde estamos? Evelyn, Evelyn, hay huellas. Es verdad, hay huellitas. ¿Qué son esas huellas? A ver. Me da miedo. No, no hace nada, eh. Creo que no hace... Ay, sí. Evelyn, que sí, ven, escóndete. Ay, 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 que está ahí. Está ahí, está ahí. Y dice esto. Pasó y no nos hizo nada. Ok, ahí está. ¿Ves cómo sí que había? Es verdad, ahí está. Era un tío raro. Nos acabamos de encontrar. Vení, Dani. Rojo. Voy. Y ya para abrir. Acá. Podemos usar nuestra pintura para abrir esto. Lo acabamos de abrir. ¿Y qué hay acá? Ok. Un destornillador. Un destornillador. Pero ahora no me puedo esconder en ningún lado. Evelyn, que viene. De cuidado. Ok, acá adentro no me puede ver, ¿verdad? Es que no tengo pintura, Dani. O sea, no me puedo esconder, literalmente. ¿Estás? ¿Estamos en un lugar seguro? Ni idea. Corre. No sé, pero da igual. Tú agarra el destornillador. A ver, acá. Corre, niñita, corre. No sé. Acá hay una brocha. Acá hay una brocha. Corre, que claramente está siendo difícil de encontrar. Ya lo sé. Evelyn, cuidado. Sí, que viene. O bueno, espero que no. Aquí. No, aquí no. No, es de la salida. Es de la salida. Ahí necesitamos las trece brochas. Que viene. Que viene. Que viene. Ah, que casi me agarra. ¡No! ¡Dani! ¡No! Me atrapó. Bueno, al menos tengo mis brochas. Pará, tengo mis brochas y tengo mi destornillador. Venía al principio. Necesito que encontremos juntos a dónde tenemos que ir. Voy contigo. Estoy aquí. Hola. ¿Dónde? Aquí, hola. ¿Hola? ¿Cómo apareciste tan rápido? Vámonos por otro lado. Tengo dos vidas, ¿eh? Tengo dos vidas. Ya me gasté una. Menos mal que las compré, Dani. Ah, yo se lo compré una. Yo compré dos. O sea, que tenía todo lleno. Buena segura. Esta no es. Acá no es. Ok, tenemos otra brocha. Solo nos faltan... Solo nos faltan unas cuantas. Pero no pasa nada. Solo nos faltan todas. Evelyn, aquí. Acá está, acá está. Esto. Ok, listo. ¿Y ahora qué es esto? No, cubo. No, cubo. Naranja. ¿Aquí? O rojo. Mira, aquí hay una brocha. Rojo otra vez. Otra brocha. O sea, que volvemos al color rojo. Bueno, mira. Al menos tengo color. No le puedo sanar al cuadro acá. Ay, que viene. Pero es que estoy adentro todavía. Literalmente todavía estoy adentro. Acá está. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Acá, acá, Dani. Acá hay otra brocha. Vale. Ahí. Listo. Necesitamos encontrar ahora otro lugar que se abra con la pintura roja, supongo. Ah, o es naranja. No sé. No, creo que es roja. No, es roja. Sí, necesitamos encontrar otro que se abra con esta. No sé si es naranja. No. Parece naranja, pero... Es rojo, es rojo. Sí, pero parece naranja. A ver, acá no podemos subir. Parece naranja, pero no es. Sí, ya veo. Hay más puertas. Por acá no estuvimos, ¿no? La Violeta. No me acuerdo verla, ¿viste? Sí, sí, sí. Yo al menos, sí. Es un laberinto esto, ¿eh? No quiero que se acerque otra vez el bicho ese. Vamos por acá. Yo te sigo. Yo te sigo hacia los lugares que me lleves. ¿Y esta escalera? No sé, para arriba. Esta escalera no estaba acá antes. Arre que no habíamos pasado cerca nomás. Ok, otra brocha. Tenemos siete. Las encontramos casi todas. Bien. Mira. ¿Y aquí hay? Un agujero para tirarnos. Ok, no nos llevó a ningún lado, pero genial. Este es el final. Este sí. Entonces por acá ya estuvimos. Espera. Vení, vení, vení. Volvé. Porque por acá creo que no vinimos. ¿Hacia dónde te ha ido? Volví para atrás. Porque ahí está el asunto. Ay, estoy perdida. Sí, yo te dije que por ahí había movido. Dani, te dije que era naranja lo que teníamos. Vamos. Que era un naranja un poco rojizo, pero era naranja. Amarillo. Ahora tenemos amarillo. No sé dónde está el amarillo. Te sigo. Vamos. Vamos hacia el amarillo. No, que viene. Que viene. Escóndete, escóndete. Ah, ah, ah. Casi me agarra por nada, eh. O sea, de verdad lo pasé mal. Ok. Ahora tenemos que ir a la puerta amarilla. ¿Por qué guías acá? Porque yo estoy perdidísima. No, pero más o menos quiero recordar que sé dónde era. Ok. Vamos a ver. Entonces tenemos que poner el amarillo y a ver qué es lo que hay detrás del amarillo. De nada. Ay, no, no, no. Ay, 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 ay. ¿Lo conseguiste? Ok, hay otra puerta. ¿Otra puerta? Sí. Oh, un obi. Dice que si nos caemos puede que no se sienta bien. Y seguro. Que resulte desagradable. Claro. Cuando te caigas. A ver, voy a intentarlo. Pero no puedo prometerlo. Porque encima es confuso. Bueno, mirá el que decía no te caigas. ¿Qué te pasa cuando te caes? Ah, no pasa nada realmente. Solo tenés que empezar de nuevo, ¿verdad? Sí, eso es lo desagradable. Acá hay otra brocha y hay pintura verde. Y hay una llave que se necesita para abrir una puerta acá. Un segundo, ya estoy yendo. Estoy llegando. Dale, Dani, vení. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vuelvo? No tengo la llave. Listo. Ok. Ahora tengo un color verde de la misma forma. Pues supongo, la verdad. Sí, así como fui. Ok, tenemos la pintura verde. La verde estaba por ahí. Me acuerdo haberlo visto. No estaba tan escondida como la naranja. El verde es donde está yo también. Listo, entonces llévame. Lévame así el verde. ¿Cómo que no? ¿Qué te vas a quedar dando vueltas en círculo? ¿Qué te vas a quedar la vida? ¿Ah, sí? No, dale, llévame, porfa. A ver, hay uno en lo que vamos a necesitar una sierra. O sea, que necesitamos un montón. ¡Cuidado, que viene! ¿Qué viene, qué viene? Ah, no. No, pues creo que nos alejamos de él realmente. Estaba viñando para el otro lado. Y ahora, el verde. El verde. ¿Qué tendrá del otro lado del verde? Ok, este es el principio, así que por aquí. Ok. Dani, la tenés re clara en este laberinto, ¿eh? Era todo el rato por la izquierda. Realmente no, porque el problema de ahora es que, claro, me ha dejado en un lugar que desconozco. Claro, pero digo, al amarillo llegaste re rápido. Y al verde también, porque es re fácil. Bueno, todavía no estás llegando al verde, ¿eh? No te mandas de victoria. Ya, pero porque me he perdido ahora. Ya veo que te perdiste. Ah, ven por aquí. No, ven por aquí. Ven por aquí. Ay, ay, ay. Menos mal que llegamos a la zona segura, porque estaba el bicho. Es por aquí. El muñeco. Va, bicho. Le digo a todo, le digo bicho. Ay, que viene. Que me atrapa. Dani, Dani, que me tuve que ir para otro lado. Dani me está persiguiendo. Ok. Ya está, se fue. Dani, te perdí. Evelyn, vuelve por tus pasos. Ahí voy, ahí voy. Sí, pero no te vayas muy lejos, porque acá estamos. ¿Era por acá? ¿Dónde es Ben? Acá. Ay, no, no, no vengas. No vengas. Ay, 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 por acá. ¡Ah! ¡Me agarró! Pero ¿cómo me agarró? Pará, voy a comprar otra vida. ¿Cómo me agarró? ¿Qué? Qué malarda eres, ¿eh? Sí, pero es que me mató a veces, pero yo estaba corriendo. Corría más rápido que yo. Yo ya no puedo, eh. Lo siento. Yo ya no te voy a esperar más. ¿No vas a esperar? No. Muy feo de tu parte. ¿Estás en el verde? O sea, que sí que era por ahí. O sea, que la tenías re clara de verdad. Ok, pará. Pero te dije. Te voy a buscar, si quieres. Es todo para la izquierda, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí. Ok, entonces voy todo para la izquierda y espero poder encontrarte. Creo que por acá era por donde estaba antes. ¿Puede ser? Sí, era por acá. Sí, acá ya estoy. Y ahora sigo hacia adelante. Acá está. ¿Qué viene? ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo se me acerca? Yo creo que huele tu miedo. Puede ser, ¿eh? Acá está el final. Cuidado. Me pongo acá en la pared. Ven por aquí. Ok. Es que estaba viñendo, Dani. Vos vas por ahí sin ningún cuidado. Ahí está. ¿Ves? Listo. Pasamos. ¿Qué hay acá? A mí le hay figuras geométricas. Sí. Y color cian. Y un cubo azul. Ok. Uy. Yo por la duda me quedo acá en la pared. No quiero volver a morir. ¿Vos no te moriste ninguna vez? No. La verdad. Yo me morí dos veces ya. Dos veces. Pero es que como que viene hacia mí, pero luego se va. No puede ser. A mí siempre que viene a agarrarme, me agarra. O sea, no hay forma. Me agarra siempre. Tenemos que buscar ahora la puerta hacia él. Y supongo que por ahí va a haber algo de esto de lo de los... De las formas geométricas, ¿no? Ven por aquí. Quiero creer. Ah, ¿lo sabes? No, realmente no. Ah, ya decía. Ya es mucho. Bueno, pero capaz en una de esas le pegás. Vas corriendo para un lado sin saberlo y le pegás. No, realmente está como que recuerdo tener un leve recuerdo, pero no recuerdo el recuerdo. Dani, ¿puede que sea este color? ¿Sabés que sí? Estaba acá escondido. Está escondidísimo. Mirá, acá hay un triángulo. Ahora tenemos que volver y poner el triángulo donde iba. Dani, ¿dónde está? Dani, vos guíame. Vos sos mi guía. Vos me llevas para todos lados. Dani, no tenemos colores. Estamos desprotegidísimos. Lo sé, lo sé. No pasa nada. Uy, 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 uy. Sí, voy. No, no es por aquí. Ok. Ay, qué miedo. Tengo miedo de que nos atrapen. No, no va a pasar nada. Estás conmigo. Ok. No, amor. ¡Ah! Ven aquí, Evelyn. Síguele. Es que estoy... ¿Cómo que lo sigas? ¿Se puede dar vuelta en cualquier momento? Nada. Tranquila, ven. Ay, veo todo muy feo. Ven, que no te va a pasar nada. Ven, te veo. Ahora pasa. Ves, ahora está pasando y ahora ven. Ok, voy. Yo te sigo. Si me llego a morir, va a ser tu culpa. Una vez le pidas el truco, ya te sabes todo. Ven. Acá estaba lo de los cositos, lo de las figuras. Ahora, la pregunta es, nos faltan un montón de figuras. ¿Qué hacemos con el adema? Tipo... Ah, no, solo faltaba esa. Ahora tenemos el azul. Pensé que teníamos que encontrar las cuatro. La puerta azul la vimos. Sí, me acuerdo que estaba como para la derecha de acá, ¿no? Ajá. Ah, mirá. Por una que me guío. Una que me guío. Por acá. Sí, 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 sí. Esta la tengo más o menos. Sí, vamos. Una que encontramos rápido. Y otra vez me quedo sin color. Y ahora... Hostia, el cerrucho. Uy, ahí el cerrucho. El cerrucho está escondido en una de estas puertitas que están como por dentro. No puertitas, sino que hay... Es para aquí. Sí, como una especie de habitación. ¿Qué viene? Ay, tengo miedo a morirme. Tú sígueme. Pero, Daniel, me voy a morir. El bicho me va a atrapar. Sí, no te vas a morir. Eso espero porque me siento muy desprotegida sin tener colorcitos para esconderme. Es muy rándome esto del concepto de escondidas. Son escondidas por un color... Ven para aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Me mató por tu culpa! ¿Para dónde vamos? ¿Izquierda o derecha? Ok, yo te sigo. No me acuerdo exactamente de dónde estaba. Sí, eso te iba a decir. No me acuerdo exactamente de dónde estaba el cerrucho. Está en el medio. Por el medio. Ah, bueno, listo. Entonces vamos para el medio. ¡Evelyn! ¡Lo logramos! ¡Lo encontramos! Y ahora... Mira, una tabla. Agarra la tabla. Una tabla, sí. Supongo que la vamos a necesitar. Si no, no, no la hubieran dado. Mira, otro hobby. Otro... Ahora tenemos que ir hacia arriba. Listo. Ok. ¿Es largo? Es que no estoy mirando. Bueno, no tanto. No sé, la verdad. Acá. No he terminado. Ok. Ok, aquí hay figuras raras. ¿Esta es la violeta? Sí, es la violeta. La violeta es donde está. Sí, no sé por qué están esas figuras ni para qué necesito esta tabla. Bueno, todo rara. Supongo que la voy a... Sí, eso te iba a decir. Supongo que la voy a necesitar en algo. La violeta estaba todo como por acá, ¿no? Eh... Yo lo sé. Creo. Estoy medio perdida, pero me parece que estaba... Me guió como desde el inicio para la violeta. No te voy a mentir. Ah, este es el inicio. Entonces es para el otro lado. Por aquí, Evelyn. Ahora al menos ya puedo esconderme. Qué bien. Tú sigas el chocolate. Sigo al chocolate. A ver. Sí. El chocolate siempre tiene la aposta. Y ahora hay que subir. Y poner la tabla. Ok. Perfecto. Para... Hay algo por... Mirá, Dani, acá hay otra brocha. ¿En serio? Sí. Ok, tenemos tope. Pero aquí no podemos colocar la tabla. Sí. Colócalo en el centro. ¿Dónde está? Y tenemos la masa esta para golpear. Sí, la masa... Hay que acordarnos que el rosa está en la puerta del violeta, ¿eh? Porque si no, vamos a estar después en problemas. Tenemos que ir a medio al centro. Ay, no. Sabés que no me gusta cuando no tengo pintura. Este es mi momento más odiado. Ahí viene. Tranquila. No. No. Que no venga. Tranquila. Espera, espera. ¿Qué? ¿Qué por acá? Ah, mirá. Lo encontraste re rápido. Ok. Estoy pro. Yo ya me pongo contra la pared. ¿Y ahora la rosa? ¿Y ahora la rosa está donde acabamos de venir? Ah, listo. Literalmente estaba ahí. ¡Cuidado, Belén! ¡Que viene! ¡Que viene! No pasa nada. Ya pasó. Ya pasó. No, no, no pasó. Está por ahí. Bien, bien. ¿Qué pasaba? Estaba como dando vueltas. Estaba como dando vueltas. Como que se iba, volvía, se iba, volvía. Ok. Entonces, ahora para adentro de la violeta. Acá. Este es esto. Ahora acá y cruzá. Y ahí está la puerta de la rosa. Mirá. Y aquí está la llave. Exacto. Y aquí está la llave en la primera que abrimos, que era así, que tenía como un obi. Ajá. Y eso es donde quedaba. En tu corazón, bebé. No, de verdad. No tengo ni idea. Ya me olvidé. No, yo tampoco. Pero habrá que buscarlo. Mira, aquí no. Es el chavelin esta. ¿Esta? ¿Seguro? Eh, sí. ¿Sabés que sí? Sí, sí, sí. Dani. ¿Te lo he dicho? ¿Qué? ¡Guau! Alta orientación tenés, eh. Si te lo he dicho, déjame en un bosque. Ya verás. Esto es un laberinto. Ah, me caí. Tengo que volver a empezar. Sí, no es broma. Me encantaría que fuera broma, pero no lo es. Tengo que volver a empezar. ¿Qué? Cuando lo abres, te da la última brocha. ¡Puedes escapar! En serio. ¡Escapar! Ahora solo tenemos que ir a la salida. Sí. Ok, espérame. Ahí llego. Ahí llego. Dos altos, Dani va. Ahí está. Abrimos la puerta. Ahí está. Y tenemos... A colina escapar y yo sé qué es lo que pasará. Ahí está. Ahí voy. ¿Qué? ¿Querías que te siga la canción? Sí. Ah, perdón. El muñeco no nos va a atrapar. Muy bien. Bueno, mirá. Me caí, pero no pasa nada porque acá está justo esto. Así que... Ahí está. Estamos armándonos una parodia de... De zombies bebés con esto. Ok. Vamos a la salida, Dani. Lo vamos a lograr. Vamos a escaparnos. Ya no tengo colores. Ya no me puedo esconder. Así que ahora es solo correr hasta el final. Correr hasta que vamos a escapar. Creo que estamos yendo al principio, pero no estoy seguro. Yo no tengo ni idea. Yo solo te estoy siguiendo. Si no es por un lado, luego apareceré aquí. Este es el final. Dani, lo logramos. ¡Dani! ¡Lo logramos! ¡Escapamos! ¡Hostia! ¿Ostia? ¿Qué es eso? No se termina. Esto no es el final. Eh... Supongo. No sé si hay que hacer algo. Pensé que era el final. ¿O es este el final? No. Es muy raro. Mira, hay una cara. Siga la cara. Acá, ¿no? Mira, hay una casa. Hay una casa. Es verdad. ¿Qué es esto? Es como que nos estamos escapando. Y hay un taburete ahí. Mira, hay un taburete. Con pintura. A ver. A ver. Pintura blanca. Pará. Tenemos que... Para ir al final... Para ir al final hay que buscar el principio. Al principio. Ok. O sea, que hay que volver hacia atrás. O... Hay que buscar por acá al principio. Esta última parte sí que no me la esperaba, ¿eh? Te juro que pensé que era cruzamos la puerta y nos vamos a casita. Aquí hay una puerta. ¿Hay una puerta? Claro, al principio necesitas pintura blanca. Es verdad. Es verdad. Hay una parte donde dice eso. Ok. Vámonos. Ven por aquí. Vamos con la pintura blanca, Dani. Y ahora no nos podemos esconder en ningún lado. Así que más nos vale... Bro, qué juego tan profundo. Vamos, al principio. Para llegar al final debes volver al principio. Ok. Llegamos, Dani. Estamos llegando. Porque el mapa, lo que digo, no es tan grande. Lo que pasa es que es muy... Es un laberinto. Claro, es muy confuso. Ahora... Tenemos que ponerlo acá a la izquierda. Ajá. Blanco. Complete el juego para abrir. No puede ser, Dani. Ahora sí. Y ahora lo pasamos. Lo pasamos. ¡Lo pasamos! ¡Chicos! Acá nos dice que lo ganamos. ¡No lo pasamos! Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! Vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! 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 ¡Chau!